Soy solo yo, miro a mi alrededor. ¿Qué es esto? Unas desesperadas manos debajo de mi mentón obligando a hablar. ¡Qué frágil soy! Una, dos, muchas manos felices que sonríen en la clandestinidad. Siento temor. Es extraño hablar con mis manos. ¡Ay, voy otra vez a esas manos que imponen hablar con mis labios! ¿Qué es esto sobre mi cabeza? ¿Para escuchar y hablar? Pero si puedo hablar con mis manos. ¡Las callan! ¡No duele! Puedo hablar con mis manos. Puedo, porque las callan. ¡No duele! ¡Qué tan oscuro! ¡Qué tan aislado! ¡Una, dos, muchas manos felices que gritan! Mis manos quieren enunciar, pero el temor no las deja. De nuevo vuelvo a esas manos sobre mí. Vuelven sus labios. Me hablan. ¡No entiendo! Observo con extrañeza. Hablan entre ellos. Caminan. Se encuentran. Risas van. Sonrisas vienen. ¿Qué es esto que siento? Me duelen sus desprecios. Desprecios. Y al final sigo siendo solo yo en este ruidoso silencio.